La Palabra del Señor Lo amé desde Egipto Lo llamé a mi hijo Cuando le llamaba Él se alejaba Sacrificaba los vales Ofrecía inciensos a los ídolos Yo enseñé a andar a Ifraem Le alzaba en brazos Y él no comprendía que yo le curaba Y así sigue la Palabra de Dios A través del profeta Oseas Y justamente aquí nos vuelve a echar en cara Y Dios dice ¿Cuántas cosas positivas He hecho por ti verdad Pero Cuánta indiferencia de parte de nosotros O cuánta respuesta negativa De parte de nosotros Y muchos somos así queridos amigos Muchos de nosotros nos olvidamos de Dios Pensamos que nosotros Mientras estamos sanos Mientras tenemos todo Nosotros somos independientes Y podemos vivir sin Dios en síntesis Eso es lo que está echando en cara Aquí el profeta Oseas Cuando era pequeño No había ningún problema Porque esta Palabra de Dios Es tan real Cuando éramos niños Normalmente estábamos así Estábamos abiertos Viste como la inocencia Nos abre a Dios siempre Hasta que lleguemos a cierta rebeldía Y ahí entonces comenzamos A cuestionar todo Como si fuésemos nosotros dioses Ese puede ser el pecado verdadero El considerarte autosuficientes El considerarse entonces independientes Totalmente Sin la necesidad de Dios Opea con la gente Entonces yo te llamaba Dice Y tú te alejabas Entonces tú sacrificabas los vales Mala vales para nosotros Y nosotros vamos detrás del dinero Vamos detrás del poder Detrás de la sensualidad Detrás de aquello que a nosotros nos gusta Simplemente Nos encerramos en nosotros mismos Y nos olvidamos de lo esencial Que es justamente la presencia de un Dios Que nos lanza hacia los demás Que la bendición del Señor Descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén